... Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta, con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás, y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos, y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que a usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Código Linux Utilizo la palabra hacker en su sentido original para describir a una persona que practica la programación informática como una especie de pasión artística y que forma parte o se identifica con la cultura de los hackers. Es decir, con el grupo de programadores que históricamente están en los orígenes de Internet, de Linux y de la World Wide Web. Hacker, que palabra mágica. El rebelde de nuestra nueva era. En el principio era el ordenador, luego el ordenador personal, y por fin apareció la red que ha conectado a todo el planeta y que recibe el nombre de Internet. ¿Contra qué se rebelaron los famosos hackers? Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Nuestros hackers se negaron a que ciertas compañías, sobre todo Microsoft, desarrollasen sistemas operativos sin entregar al mismo tiempo los códigos de fabricación que permiten adaptar nuestro ordenador a nuestras propias necesidades. Entonces se pusieron a descifrar los códigos para repartirlos de forma gratuita a través de la red y ponerlos a disposición de todo el mundo. Así se inició esta nueva guerra postmoderna entre Bill Gates, jefe multimillonario de Microsoft, y algunos insolentes e impertinentes programadores que rechazan el sistema cerrado en el que quiere encerrarlos el magnate de la informática. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema operativo para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linus Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema operativo que hoy se utiliza en 8 millones de ordenadores del mundo entero. La revista Wired considera a este hombre joven como el nuevo chamán de Binminen y declara que su sistema operativo Linux es el producto más magnífico de Internet. El hecho de que Torvalds distribuya Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Linus Torvalds, genio de la informática, sueña con derrotar a Bill Gates de Microsoft. ¿Será de verdad posible? Algunos dicen que Linus Torvalds ha realizado un milagro. Todos estos programadores como hormigas obreras unidos entre sí por la red han hecho evolucionar la proposición de base de Linus Torvalds adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ningún otro hiciese lo mismo que yo, que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije, tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento, no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo, buscando crear el mejor de los mundos posibles. ¿Tienes hambre, Randy? Prefiero trabajar con la gente por el correo electrónico a hacerlo cara a cara. Cuando estás delante de una persona, tiendes a entrar en todas las discusiones típicas de las reuniones y a perderte en detalles que, sobre todo, no deberían tener importancia. Cuando te comunicas por e-mail, en general te tomas un tiempo para reflexionar antes de enviar tu respuesta. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por Internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa, ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo. Todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente, sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Para explicar lo que es Linux, empezaría por decir que cada ordenador es diferente, cada lector de disquetes es diferente, cada disco duro es diferente, cada controlador de vídeo es diferente. Y Linux es el sistema que sabe lo que hay que hacer para que todos esos componentes del ordenador ejecuten una tarea simple como borrar el documento o leer el archivo que hay en este disquete o dibujar esta imagen en la pantalla. Linux sabe cómo hablar a esos diferentes componentes materiales y les permite efectuar las operaciones corrientes que realizamos a diario con nuestros ordenadores. ¿A qué nos referimos con exactitud cuando decimos Linux? Algunos se refieren al sistema operativo informático global sobre el que reposa todo lo que ocurre en el interior de nuestro ordenador. Otros utilizan el término Linux para designar la parte más importante del programa, el kernel o núcleo. Hay que remontarse a la persona gracias a la que empezó todo, que utilizó Internet para crear una comunidad de individuos en la que todos tenían la sensación de que su contribución era válida. Y esa capacidad para fomentar la cooperación solo podía provenir de una persona educada en un país como Finlandia. 1969 fue un año fantástico. Los primeros pasos del hombre en la luna. El festival de Woodstock. El nacimiento de Aparnet, antepasado de Internet. Los inicios de UNIX, el sistema operativo de los grandes ordenadores. Y el 28 de diciembre, el nacimiento de Linus Torvalds. Todos los niños aprenden, sobre todo jugando. Por eso fue de verdad muy importante que Linus entrase en el mundo de la informática en un momento en el que los ordenadores todavía eran muy simples. Para un niño de 10 o 12 años, era fácil darse cuenta de lo que había en el interior del ordenador. Comprender su esencia. Para los niños y las niñas de hoy día, es mucho más difícil comprender el mismo tipo de cosas. Porque hay demasiados niveles y elementos complicados en los ordenadores actuales para que puedan adquirir el tipo de instinto y de comprensión que Linus adquirió a través del juego. Fue como un flechazo inmediato, tanto para su padre como para Linus. Los dos estaban excitadísimos, como unos niños, ante la idea de probar las posibilidades del Big 20. El lugar en el que Linus desarrolló Linux ya no existe. Ese cuarto existía antes de que tiráramos los tabiques. Aquí había una pared que seguía hasta un poco más lejos. Y allí había otra pared. Más o menos aquí, donde hoy está el sofá, estaban la mesa de trabajo y los ordenadores de Linus. Yo diría que lo que más ha cambiado en él es que se ha convertido en una especie de gurú de la resistencia. Sabe de verdad cómo cautivar a su público. Lo que supone un cambio radical respecto a cómo era antes. Porque era más bien tímido e introvertido. Y por regla general, nunca tenía iniciativas propias, sino que dependía más bien de lo que proponían sus amigos. Hola a todos los que utilizan Minix. Estoy creando un sistema operativo gratuito. Es solo un hobby. No se trata de nada enorme ni profesional como GNU para los clones 386-486-AT. Me gustaría recibir todo tipo de comentarios sobre lo que la gente piensa de Minix. Porque mi sistema operativo se parece un poco al suyo. Todas las sugerencias serán bien recibidas, aunque no prometo que las vaya a incluir todas. Firmado linustorvalds.gruna.gelsinki.fi 1991, se derrumba la Unión Soviética. Comienza la Guerra del Golfo. El físico británico Tim Berners-Lee crea un sistema de hipertexto al que llama World Wide Web. Microsoft va camino de dominar el mundo. Y el 17 de septiembre, Linus Torvalds envía la primera versión de Linux, la 0.01, al mundo entero vía Internet. Las primeras reacciones llegan al cabo de pocas horas. La primera versión de Linux Empezamos a oír hablar de ese programa en la cafetería y decían que había empezado a ser distribuido por Internet. Luego oímos hablar del tal Linus y de la clase de hombre que era. Pero la verdad es que ya se había distinguido con anterioridad por la excelencia de sus resultados. Linus Torvalds creó Linux a partir del sistema operativo Unix. Ken Thompson y Dennis Ritchie, de los laboratorios AT Antebel, habían realizado la primera versión del sistema operativo de Unix en 1969. Unix era de libre acceso y se hizo muy popular en el medio universitario. Su filosofía se basaba en dos conceptos. En primer lugar, que todo es un archivo. Y en segundo lugar, que cuando creas un programa escribes cosas que cumplen una sola finalidad pero que la cumplen bien.